Caire, bien plantado por derecha, toca atrás para Pepino, tiene actitud Sarmiento, sigue con el balón, Pepino, la perdió Pepino, Isnaldo, Cachero la recupera, larga para Caire y espera, adentro Chávez, a ver el que desborda, ahora es Caire, el centro para Chávez, ¡Gol! ¡Gol! De Sarmiento el desahogo de Junín, se dio nomás después de tanta sequía, llovió el gol, Diego Chávez tras el desborde de Caire, el empujó Chávez, en 15 minutos del primer tiempo, Justicia, gana el verde, gana Sarmiento, derrota la defensa y Justicia, 1 a 0. Era mejor el equipo conducido por Lippi, y era mejor en ese sector, en la derecha, donde lo desbordó más de una vez Cachero a Rafael Delgado, es el que aparece solo, Caire, que en el 2-1 gana para meter el centro abajo, donde duele el anticipo de Chávez para la conversión y el desahogo en el Eva Perón, está ganando Sarmiento en el arranque del encuentro. Y mirá vos, 553 minutos, que no marcaba como local el verde. Claro, mirá. Se viene el ataque Cachero, sigue Cachero, pasó Caire, pasó Caire, Cachero, la soltó, centro atrás y lo grito, viene Caire, lo grito, Chávez otra vez, ¡Gol! ¡Gol! De Sarmiento, fórmula repetida y exitosa, centro de Caire, gol de Chávez, señoras y señores, arriba el verde, Sarmiento 2, defensa y Justicia 0, otra vez el uruguayo Chávez a los 23 del segundo tiempo. El duelo táctico lo está ganando 2 a 0 Lippi contra Holland, la única diferencia entre este y la primera parte es el minuto de juego, a los 14 de la primera parte y a los 23 del segundo. Cachero la inicia, Caire, que otra vez llega al fondo, gana la espalda de Rafael Delgado y Chávez el uruguayo que está teniendo una noche formidable. La contundencia, la agarra de lleno y la manda a guardar para que se queden tranquilos los corazones verdes. Sarmiento está ganando muy bien, 2 a 0 en la noche de Junín. Fue Chávez el autor de los dos goles, el hombre del partido, la lleva Bertochi. Bertochi, el centro, por el descuento Ríos, por el descuento Ríos, al centro, ¡y está! ¡Gol! ¡Gol, Hinaldo! ¡Gol! De defensa y justicia, le pone suspenso al partido, Eugenio Hinaldo llegó a empujar al zurdo, a los 44, hay esperanza amarela, ¿eh? Ahora Sarmiento 2, defensa y justicia 1, Hinaldo. Una de las pocas desconcentraciones que tuvo Sarmiento de Junín por el sector derecho es la jugada y ese centro atrás que lo toma Ciro Ríos. 2, Hinaldo le gana la espalda a Caire para terminar definiendo el desborde. Había arrancado con Bertochi. Hinaldo llega abajo para darle suspenso al final. Tercero de Hinaldo con la camiseta de defensa, segundo consecutivo, el otro día le dio la victoria frente a Arsenal. ¿Sabemos cuánto más? 3, 3, un baldazo de agua helada, ¿eh?